Desde la institución educativa Braulio Mejía denuncian que la administración municipal pretende despojar al centro educativo de la zona verde, con el fin de construir allí un espacio deportivo. Uno de los aspectos de mayor inconformidad por parte de los miembros de la comunidad educativa del Braulio Mejía es que se hayan enterado del proyecto de construcción del espacio deportivo en una de las sesiones del Consejo Municipal. El Prado como tal está inmerso en la institución educativa, pero acá a raíz de ello me extraño muchísimo el pasado lunes que en las sesiones del Consejo Municipal un funcionario dijo que el Prado ya había sido desengloado del colegio que ya hace parte del municipio. Entonces nosotros pues ni siquiera consultaron conmigo, ni siquiera le consultaron al Consejo Directivo y lo hicieron casi que a espaldas de la comunidad, con otros intereses. Nosotros estamos en este momento luchando para que efectivamente el Prado siga perteneciendo al colegio y podamos seguir disfrutando de él. Todo lo que hemos logrado como institución educativa, con el Prado como fortaleza, hoy nos la quieren quitar, nos quieren despojar de ello y yo ya no me imagino la institución sin el Prado. Manifiestan los miembros de la institución educativa Barablo Mejía no oponerse a la construcción de diferentes escenarios deportivos en el municipio, solo que dicho desarrollo no debe ser afectando otras entidades o instituciones. No me opongo a ese desarrollo, no me opongo a que se amplíe la unidad deportiva, pero hay otros espacios en el municipio que perfectamente lo pueden hacer. Hay mucha inconformidad por parte de muchos alumnos del colegio, hay mucha inconformidad por parte de todos los que trabajamos aquí en la institución educativa y sobre todo los estudiantes y padres de familia frente a ello, porque está bien que se desarrolle un proyecto, pero que al menos nosotros tengamos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista y que no se hagan casi que a la espalda nuestra. Como docentes, la opinión es generalizada y vemos como en cierta medida se trata de vulnerar el derecho a la educación de los estudiantes y de sobrepasar diversos límites a nivel educativo, porque este espacio para muchos no puede significar algo, pero para nosotros que somos docentes significa demasiado porque nos permite ampliar nuestra labor pedagógica y académica en él. Por estos motivos y por muchas otras razones, nosotros no estamos de acuerdo con que el proyecto que pretende adelantar la administración municipal en este lugar se lleve a cabo, porque indiscutiblemente Sonsón es un municipio extremadamente grande, amplio en sus terrenos y podrían buscar otros espacios sin afectar una comunidad educativa en general. Nosotros pues fue muy delicado cuando nos dimos cuenta porque como mínimo y como comunidades nosotros sabemos que las administraciones siempre son elegidas popularmente y para tomar este tipo de decisiones pues deberían tener en cuenta a la comunidad, ¿cierto? Y como mínimo nosotros al menos pensábamos que la administración municipal como tal iba a tomar la opinión de la comunidad educativa del Braulio Mejía, pero no fue así. Incluso señalan desde el Braulio Mejía que siendo candidato a la alcaldía, Edwin Montes se comprometió a dejarles el Prado a la institución educativa. El foro se realizó con los candidatos a la alcaldía, entre los temas que queríamos mencionar o mejor dicho el asunto, el objetivo del foro era ilustrar un poco a los estudiantes de décimo y once acerca de esos procesos electorales. Allí los estudiantes tenían posibilidad de hacerles pues preguntas a los candidatos y una de los interrogantes o preguntas que surgieron de este evento fue precisamente el uso del Prado. Yo recuerdo que el alcalde Edwin habló de ampliación de las ciclorrutas, pero cuando se le tocó puntualmente el uso del Prado como ampliación del Coliseo, él dijo pues que no, que el Prado seguía siendo del Liceo, que no se tenía previsto un uso diferente a lo que regularmente se ha utilizado. Y yo creo que no es necesario mostrar algo cuando eso, digamos, se sacrifica otros elementos. Yo creo que el propio Coliseo también tiene muchas necesidades, mucha necesidad de inversión. El propio estadio, o sea, si tuviésemos escenarios deportivos completos, si tuviésemos escenarios deportivos terminados, diría uno, pues bueno, vamos a pensar en ampliarlo. Pero yo digo que es una inversión innecesaria, porque la plata que de pronto se pueda destinar para el uso del Prado, para la modificación del mismo, se puede invertir para la reestructuración o adecuación de las plantas deportivas que ya tenemos. Finalmente, para los estudiantes de dicha institución, es un despropósito lo que pretende la Administración Municipal con el espacio verde de la institución. La verdad no lo deberían quitar, porque aquí los niños vienen y se vierten, juegan en los juegos, también uno como mayor viene y se relaja un rato. Hemos estado en las clases de sociales, aquí por ejemplo, aquí unos venimos a veces medio a relajarnos a jugar un rato. No, que la verdad no lo deberían quitar, que tienen que, por ejemplo, elegir otro lugar o así, porque aquí los niños de aquí del Liceo salen aquí a jugar y todo eso, vienen y, como digo, se relajan y todo eso. Sino que acá es muy bueno jugar, porque uno viene acá, siempre nos divertimos, acá jugamos, nos sentamos acá a desayunar y también en el colegio no estamos en contra del proyecto, pero sino que no queremos que nos quiten el espacio y entonces que ver si lo hacían en otro lado. Como representante de los estudiantes, no estoy de acuerdo que nos lo quiten, porque en este espacio los profesores realizan muchas actividades con los estudiantes, como es lo de las obras sociales, lo de las huertas, también para lo de las clases ambientales. Es muy importante que el municipio se fortalezca en el deporte, pero que busque otros sitios, puede ser en los barrios. En las ciudades, están montando los colegios privados, son colegios que los están buscando, que tengan zona verde, que los muchachos tengan, disfruten de ellas y aquí que las tenemos, entonces los escenamos y dejamos que los estudiantes no tengan sino cemento y salones y no más y hoy que lo tenemos, entonces nos quieren despojar de él.